Música Decimos que es nuestra riqueza, el bosque, nuestra farmacia, nuestro hospital y también nuestro doctor. Para ser curandero hay que ser responsable y estar tomando tus vegetales, lo que te va a dar tu sabiduría y ellos ya te cuentan. Por eso les llamo a mis doctores y maestros. Eso es lo importante, no perder ese conocimiento. Que es la ciencia espiritual. Es la labor de la persona que cultiva la ciencia poder explicarlo de un modo diferente. Es importante intentar reestablishse esa conexión. Y así que la herbaria es el lugar donde estas cosas se juntan. Cada specimen es una ciencia, una portal a un pool de información. La conexión a la floresta y la gente que vive allí. Y a la totalidad de la humanidad. Y va a ser útil para compartir con todos los países. Gracias. Gracias por ver el video.